Realmente cómo está todo el tema del transporte, porque se están haciendo negociaciones o se están logrando acuerdos con regiones. Y en todas las regiones lo que se está logrando con los acuerdos es lo que los transportistas en su mayoría habían solicitado, aumento a la tarifa. No en las cantidades que realmente se habían solicitado. En San Pedro Sula ya está, firmó el acuerdo con el gobierno, los empresarios del rubro del transporte urbano y los rapiditos. No así los taxistas, aún todavía no, pero están trabajando normalmente los taxistas allá en San Pedro Sula. Aquí en Teucigalpa ha habido acuerdo con un sector importante de los taxis. Ya mañana entró en vigencia un lempira más al alza de la tarifa. Y no así con los buses de la ruta de la capital de la república que mueven a más de 600 mil pasajeros en el día. Me refiero a los famosos rapiditos, los buses amarillos, los brujitos. Y no así, con ellos todavía no hay acuerdo. Pero quisiéramos saber con uno de los que está precisamente en este proceso de negociación es el ministro Carlos Madero, el ministro del trabajo. Quisiéramos saber cómo está todo este proceso porque hoy en la mañana se anunciaba que ya prácticamente había un acuerdo también con los empresarios de los buses en la capital de la república. Y todo ese acuerdo implica también un aumento. Y lo que hemos dicho al final de todo este proceso, que el sacrificado sigue siendo el pasajero, el usuario y también el conductor de la unidad y el ayudante. Porque a ellos le suben las tarifas por cada unidad que ellos conducen en base al aumento que van a recibir por pasajero. Buen día ministro Carlos Madero, ¿cómo está realmente todo este proceso? Sí, muy buenos días Eduardo y un saludo también al pueblo hondureño. Efectivamente yo creo que es importante primero que nada poner el contexto de lo que está ocurriendo, sobre todo en el tema del sector transporte. Recordemos que todo esto que ha ocurrido viene casualmente de varias solicitudes, sobre todo del sector transporte, para aumento de tarifas. Solicitudes que han venido haciéndose desde hace varios años y que tienen que ver al final de cuentas con la aplicación de un mecanismo que regule las tarifas a nivel nacional. Y en vez de estar en estos, dime que te diré si alguien tiene la razón o no, que se establezca un mecanismo que permita definir las tarifas automáticamente. En este sentido, pues el gobierno de transporte hace todavía hace como un mes más o menos hizo todavía sus últimas solicitudes de aumento al transporte público. Hay unas que se le van desde 26 lempiras, otras que llegan hasta 16. O sea que hay que entender un poco el contexto de lo que está pasando, pero ahí a los cuales hemos llegado. Igual se han hecho solicitudes regionales de varias partes del país, porque cada zona tiene una peculiaridad distinta, ¿verdad? Y cada territorio del país, a veces, inclusive hay unos que, por ejemplo, no tienen puntos de taxi, hay unos que no se ha de esa modalidad, sino que solamente son carreras y así sucesivamente. Ahora sí hemos llegado a acuerdos con el sector transporte, ¿verdad? Ya en la zona norte, como usted bien lo dijo al principio, ya hay un acuerdo también con los taxis de Tegucigalpa, tenemos un acuerdo también. También ya hay un acuerdo también en el tema del transporte del bus, también del bus ejecutivo, ¿verdad? Donde la mayoría, bueno, prácticamente todos los dirigentes del transporte estuvieron ayer hasta tarde para llegar a un acuerdo con ellos, ¿verdad? Yo creo que el tema principal tiene que ver con tarifa, ¿verdad? Y también el tema de modernización. O sea, cómo logramos que se modernice la flota también es un tema importante, porque si no, el usuario pues tiene que saber también hacia dónde va, hacia dónde el transporte se está dirigiendo y obviamente son temas que nosotros discutimos también el día de ayer. Ahora, pero muy importante porque se trata a veces de, recordemos que estamos tratando con un sector transporte que al final de cuentas, pues ellos buscan también los beneficios para su gremio y hemos tratado de venir viendo cómo de estas posiciones que estaban tan grandes, tan elásticas, tan, tan, de peticiones bastante grandes, pues puedes llegar a lo que, a lo que hemos podido acordar. Ahora, esta es una parte del, del, del proceso. La siguiente parte del proceso es remitir estas solicitudes al Instituto del Transporte, porque obviamente estos acuerdos tienen que, al final de cuentas, se tienen que aplicar por el Instituto del Transporte y tienen que verificar si estas primeras solicitudes de incremento las siguen manteniendo, ¿verdad?, o ya no, o las van a sustituir por estos acuerdos a los cuales hemos llegado nosotros con ellos. Y eso, pues al final de cuentas, también permite, ¿verdad?, un tema de paz social, ¿verdad?, porque estuvimos viendo toda la confrontación que hubo hace unas semanas, pero gracias a Dios, pues llevamos poco a poco hallando una solución. Ahora, es muy importante también señalar que en estos mismos acuerdos, por ejemplo, ya en los de anoche, todos sabemos que estaba este tema de la iniciativa ciudadana, y nos han dicho que ellos no acompañan la iniciativa ciudadana, sino que ellos están buscando, pues, sus beneficios para sus agremiados, y así lo hemos acordado y así lo hemos pactado, ¿verdad?, así que para que la población lo sepa, ¿verdad?, y efectivamente ya también para el tema de los buses rapiditos, va a haber un incremento de un lempira ahorita para los ejecutivos, perdón, y uno en diciembre, pero en realidad es algo un poco más temporal, porque lo que nosotros queremos hacer es que se explique la fórmula, y que esa fórmula sea una fórmula consensuada, sea hacia arriba o hacia abajo, que se pueda aplicar, y a esos sectores no tengamos que estar aquí en un citizape de quien tener la razón, y que la fórmula sea efectivamente el mecanismo que exige las tarifas, porque al final de cuentas todo tiene que ver con la tarifa, más que cualquier otro mecanismo que pueda existir, y obviamente la tarifa, al tener un mecanismo que nos garantice a todos los hondureños, cuál debería ser el precio que se debería pagar, tanto para los usuarios como los transportistas, eso es lo que nosotros vamos a estar impulsando y presionando para que exista. Señor Ministro, usted me está diciendo esta mañana que ya hay un acuerdo con los rapiditos. Sí, y con los buses amarillos también. Y con los buses amarillos. Me parece que esta información es sumamente importante. Usted me está diciendo, repito, que anoche se logró un acuerdo ya con los buses rapiditos y también con los buses amarillos. Correcto. Y si tomé nota, me está diciendo que es un lempira a partir de mañana. O sea, ¿cuánto valen los buses rapiditos? El bus ejecutivo tendría un aumento de un lempira a partir de mañana y el bus amarillo de dos lempiras. El bus amarillo a partir de mañana dos lempiras. Sí. Y el bus rapidito un lempira, pero me dijo que en diciembre aumentaría otro. Sí, eso aumentaría si no llegamos a un arreglo con la fórmula. Nosotros esperamos que en el transcurso de un mes, para todas las modalidades, podamos ya tener una fórmula que garantice el precio. Eso es muy importante porque, al final de cuentas, miren, lo que los transportistas requieren es que ellos saben sus reglas claras y nosotros también queremos que las tengan claras. De que existe un mecanismo que lo pueda fijar, más allá de que estemos diciendo si eso es lempira o es un lempira para arriba o es un lempira para abajo. En realidad debe de haber un mecanismo que lo haga y todos estos arreglos que podemos llegar van a estar supeditados. Al final de cuentas, es que existe una fórmula que sea justa para las partes, para todos, tanto para los transportistas como para los usuarios. Y que ya no tengamos que estar estando con este tipo de tiras y encojas para ver quién tiene la razón y que sea realmente un mecanismo científico que lo pueda fijar. Vamos por partes, entonces. Usted me está diciendo, ya hay un documento firmado, ¿a qué hora lo van a divulgar ya de manera pública? Sí, normalmente esto se va a trasladar al Consejo Transporte, ¿verdad? Una vez ellos ya haciendo su análisis, eso es lo que les corresponde aplicarlo y hacerlo efectivo, ¿verdad? Obviamente ellos van a hacer las consultas necesarias porque tienen solicitudes mucho más altas de tarifas y una vez ya lo tengan ellos, ellos lo harán público. Pero lo acordado esta madrugada, me dice usted, es dos lempiras de aumento al bus amarillo, a los buses grandes, que venían pagando, ¿cuánto? Venían pagando cuatro lempiras. Cuatro lempiras. Ahora costarán seis. Seis lempiras los buses amarillos. Los rapiditos venían costando, ¿cuándo? Once. Ahora va a costar doce. Correcto. Doce. Y con opción, que si la fórmula no se llegase a un acuerdo, en diciembre le aumentarían otro lempira para llegar a trece. Eso es lo que respecta a la capital de la República. Prácticamente diríamos que aquí solo quedaría pendiente la negociación de la taxis, que creemos que también ellos caerían por su propio peso porque ya se le aumentó al taxi a partir de mañana un lempira y de no haber un acuerdo en la fórmula que se están revisando, subiría también otro lempira en diciembre. Pues eso va a depender del diálogo con ellos. Yo creo que, al final de cuentas, mire, al final de cuentas yo creo que hay que ser totalmente transparente. Este es un tema de tarifas. Sí. Pero ahí es un tema que se inicia casualmente con una solicitud de aumento de tarifas y lo que nosotros buscamos, al final de cuentas, es que realmente más que una solicitud de incremento de tarifas o lo que sea que pueda estar en la estrategia que se pudo haber montado de parte del sector, es que existe una fórmula que sea justa. Una fórmula que permita tanto a ellos como a los usuarios saber que técnicamente se está cobrando lo que es justo. Yo creo que es un tema al cual llegamos. Ayer estuvieron prácticamente todos los dirigentes del transporte, los grandes dirigentes del transporte ahí. ¿Verdad? Y también el otro gran tema es cómo modernizamos la flota. Yo creo que ese es un tema que nosotros, inclusive, estamos poniendo fondos a disposición del sector para que modernicen la flota porque no es el hecho, independientemente, póngale que después en el futuro exista una fórmula que diga que si sube o si baja, el tema es cómo los usuarios tienen un sistema que sea mejor y que sea de mejor calidad. Así que yo creo que ese es un compromiso que también las partes lo están haciendo, ¿verdad? Lo queremos reafirmar y que al final, pues también ellos muestren por su lado, ¿verdad? Y también que el pueblo sureño sepa el contexto en el cual se hacen estas negociaciones que es una solicitud de aumento de tarifas. También, ministro, Carlos Madero, queda aquí incluido también para los rapiditos el tema de la rebaja de los cinco lempiras de galón al combustible y que se pondrán las bombas en los lugares ya que se van a poner de acuerdo. Sí, efectivamente, Eduardo, eso queda incluido. Recordemos que lo que ellos estaban pidiendo era mucho más alto de lo que nosotros estamos... Sí, querían llegar a... Eso ha sido una negociación muy, muy, muy difícil en realidad. Los rapiditos querían llegar a 16 por pasajero. Sí, 16 por pasajero. Los buses, creo que son los buses amarillos. Y los otros habían pedido 26. ¿26? Hay que ver el tema diametral de las longitudes a lo que pudimos acordar y, obviamente, generar mecanismos de que, en vez de que subiese un poco más, pudimos hacer la negociación más ajustada posible. Bueno, entonces, solo quedaría pendiente la taxis. Sí, bueno, los otros sectores igual. La mayoría de sectores ya está teniendo alguna comunicación con el Instituto de Transporte de todo el país. Como le decía, hay que entender que todos los territorios son distintos, no son iguales. ¿Verdad? Cada territorio ha hecho su solicitud. De hecho, ellos, bueno, ellos vienen, andan buscando cada uno de los sectores, viendo cómo arreglan su problema particular. ¿Verdad? Y en la medida que eso va ocurriendo, pues vamos a llegar a los puertos con todos. Bueno, entonces, la tarifa solicitada por los rapiditos y por los buses amarillos era extremadamente exagerada. 26 pedían. Oigan, más del 100% estaban pidiendo los rapiditos de aumento. Según este documento que tengo acá. Sí, efectivamente. Porque tengo un documento acá. Ya fueron modificados. Yo creo que en la mesa del diálogo pudimos llegar a algo. ¿Verdad? Que fuese, no lo que deseamos, pero fruto de las negociaciones. Bueno, ¿y cómo queda el tema de los brujitos? Mire, el tema de los brujitos es un tema que también lo hemos tocado. Mire, nosotros vamos a atacar el tema de ilegalidad. ¿Verdad? Yo creo que el tema de ordenar el sector es un tema que tiene que estar y va a seguir en la mesa. ¿Verdad? En la medida que el tema de ilegalidad se hace más grande, eso afecta a los legales. Y yo creo que nosotros en Honduras es un sector al cual hay que empezar a poner orden. Es un tema que discutimos nosotros ayer también. Pero habrá que legalizarlos porque ellos cumplen una función. Y si están dando un servicio, significa que la gente los ocupa. Claro, no estamos diciendo... Pero también hay que entender, Eduardo, que no todos los que dan la función lo están haciendo en lugares correctos ni de la forma correcta. Yo creo que ahí tiene que haber un ordenamiento, ¿verdad? Porque obviamente, imagínese, si usted tiene una ruta y esa ruta que es legal, también usted pierde sus propios clientes. Eso obviamente empieza a presionar todo el sistema. Pero entonces lo que tenemos que hacer es hacer un ordenamiento. No estamos diciendo que no tienen que existir algunas así o no, pero eso tendría que pasar a una revisión exhaustiva con el propio sector. Recordemos que también esos son temas, es un tema álgido, es un tema que vamos a combatir, ¿verdad? Ayer lo hablamos intensamente, cómo hacer el mecanismo de combatir la ilegalidad, ¿verdad? Y en aquellos lugares donde efectivamente se ocupa, pues dar las oportunidades. Bueno, ahora me imagino después de las grandes insultadas que se daban cuando uno hacía este tipo de preguntas, Carolina y Rina, y uno decía, bueno, y si baja el precio del galón del combustible, ¿se le va a bajar la tarifa al pasajero? Los transportistas se enojaban, se enojaban y decían que ellos estaban defendiendo al pueblo. Miren qué defendida, las que nos han pegado, dicen. Miren qué defendida, ellos van a tener menos, van a tener un precio menos por el valor del combustible. Cinco lempiras. Y aumentaron a la tarifa. Claro, este es un negocio privado. El Estado lo que ha hecho es únicamente intermediar para evitar la crisis. Claro. Pero ojalá que haya una fórmula ya establecida, pero que se cumpla. Que cuando haya bajón, porque se dan de precios de los combustibles, también... Baje la canasta base. No, 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 también baje el precio del pasaje. Claro, también. Es que ese es el objetivo, que los transportistas no tengan opción de volver a hacer paros, Claro. De volver a provocar caos, si ya va a haber una fórmula. Claro. Automáticamente, que si sube, pues ellos van a estar autorizados a subirle lo real al precio del pasaje. A la tarifa. Pero que si baja, también tienen que bajarle. Que le bajen, pues. Que ya se ha dado. Que realmente se haga la conversión. Que ya se ha dado. ¿Verdad? Entonces... Y eso es casualmente, Eduardo, lo que nosotros vamos buscando. Ahora, yo creo que hubo un compromiso de las partes de que se pueda aplicar la fórmula y efectivamente así lo dejamos literalmente establecido. Que la fórmula, si es para abajo, será para abajo. Y si es para arriba, será para arriba. Pero que ya sea técnicamente soportable. ¿Verdad? Y que las partes no sometemos a lo que la fórmula diga. Bueno, queda claro. Gracias, señor Carlos Madero. Y seguiremos pendientes de los próximos acuerdos.